Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que se trabaja con todas las capacidades operativas y de investigación para detener a los responsables del ataque directo contra el periodista Ciro Gómez Leiva. En rueda de prensa, conjunta con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que luego de la activación de la alerta al Centro de Control Poniente por disparos de arma de fuego, un informado se trasladaron al lugar de los hechos. Por su parte, Sheinbaum afirmó que desde anoche estuvieron en contacto con el periodista para brindarle protección y apoyo y ratificó el compromiso del gobierno para realizar todas las investigaciones para dar con los responsables de este ataque contra el periodista. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó los dictámenes para la ratificación de la magistrada Joana Ayala Villegas y los magistrados José Gómez González, Ernesto Herrera Tobar, Miguel Ángel Mesa Carrillo, Carlos Vargas Martínez y Marco Antonio Velasco Arredondo, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El diputado José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la comisión, explicó que luego de las evaluaciones sobre el desempeño de los funcionarios, así como las razones y argumentos que expusieron, la comisión eligió los mejores perfiles para la impartición de justicia. El magistrado Rubén Alberto García Cuevas no será ratificado. Mañana sábado comienza la verbena navideña en el Zócalo de la Ciudad de México. Habrá pinos artificiales decorados, juegos mecánicos, espectáculos musicales, juegos de destreza, pastorelas y actividades gratuitas para toda la familia. Entre ellas, un tobogán gigante, un bosque nevado y el tren de Santa Claus. Serán dos semanas de eventos especiales y más de 50 actividades culturales gratuitas. Para el arranque del 2023, 1.301.922 personas con discapacidad serán beneficiarias del Programa de Apoyos Económicos, de acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, Ariadna Montiel. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria destacó que se tendrá una inversión de 22.000 millones de pesos para este programa, que elevó la cifra de beneficiarios gracias a la colaboración de gobiernos estatales, donde el Gobierno Federal aporta la mitad del apoyo económico y el Gobierno Estatal la otra mitad. Señaló que el programa ordinario alcanza 1.043.000 niñas-niños con discapacidad, jóvenes y población indígena que siempre ha tenido el programa de manera universal. El buen fin de este 2022 quedó lejos de llegar a la cifra que se planteó como objetivo por una menor participación de tiendas, de autoservicio y establecimientos. Se lograron ventas por 134.000 millones de pesos, cuando la meta era de por lo menos 195.000 millones, de acuerdo con información del sector empresarial. Este sería el segundo año en que no se alcanzaron las ventas proyectadas, ya que el año pasado se alcanzaron 191.000 millones de pesos, cuando la meta era de 239.000 millones. Cifras del Gobierno Federal revelan que en 2021 participaron 131.000 tiendas, pero en este año la cifra bajó a 104.000. Marcelo Ebrard se reunió con los titulares de Agricultura y de Estado norteamericanos en Washington para abordar el veto al maíz transgénico. Su encuentro con el secretario de Agricultura Tom Vilsack y más tarde con Anthony Blinken, secretario de Estado, dio cuentas positivas, afirmó el canciller. También estaba prevista la participación de Víctor Villalobos, secretario de Agricultura en México. El tema de estos encuentros fue la discusión sobre el uso de maíz transgénico en México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se permitirá que este se destine al consumo humano. En la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores también están Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, además de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. El Congreso de Estados Unidos pidió al presidente Joe Biden un análisis sobre las reformas en México aplicadas al INE, que incluya una evaluación de cualquier cambio en las instituciones electorales y democráticas de México. El presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos, Tim Kaine, dijo que tanto México como la Unión Americana comparten importantes tradiciones de democracia, que requieren un trabajo constante para garantizar instituciones fuertes e independientes, el Estado de Derecho y las libertades democráticas que constituyen la base de la relación bilateral. Durante su matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que se está en espera de que los aeropuertos en Perú se abran para que los mexicanos varados en ese país retornen a México. Indicó que la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, está haciendo los trámites para atraer a los mexicanos estancados en Perú, si estos lo desean. Cabe recalcar que los disturbios en Perú han dejado al menos 20 personas muertas. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte condenó los hechos realizados por radicales y afirmó que no permitirá continúen los actos vandálicos. Los vuelos desde el aeropuerto de Cusco ya fueron reanudados y el aeropuerto de Lima continúa con las operaciones. La suspensión de las cuentas de varios periodistas en Twitter es un precedente peligroso, consideró el portavoz de la ONU. Las Naciones Unidas calificaron de arbitraria la suspensión que decidió Elon Musk y que establece un precedente peligroso hacia los periodistas de todo el mundo. La medida de Twitter impactó cuentas de periodistas del The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America, entre otros medios. Le agradezco su compañía y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.